Le pega contra el sector derecho, vino para Miranz, Miranz cortito, otra vez entrega el balón para Merosa, se arrima la reza central, no tiene goles el partido de esta Rádio Nacional, la treinta, en el aire y para todo el país con una nueva fecha de este campeonato, mañana en el parque a las 7 de la tarde para Nacional de Luz, arranca el pato de 7, va a tocar hacia adentro, le va a pegar para Miranz, Miranz se queda con ese, Miranz toca en corto, y vino para el pato y el pato entrega para Merosa, no logra romper el cerrojo, la pisa ahí, escapa Merosa, y menos se la tira hacia adelante, marca bien Diana, la va a sacar Jairo Nile, Le pega contra la banda izquierda, corre menos, se nos llega, la va sacando Ragn, devuelve Diana, con golpe de cabeza, está incómodo ahora Peñarol, no buscando nunca cerrarle, le pega contra la banda izquierda, ya contra la Miranz para que la tenga Kevin Mendes, y está atacando Peñarol, arranca Mendes, atención, va a sacar el centro, contra la Maracolla, Maracolla, devuelve la Miranz, el pato grito, gol, el pato grito, gol, está a gol, 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 gol como el instante mágico, y la tocó contra el vertical izquierdo, la pelota entropegaba al poste zurdo, para reventar el campeón del siglo, para romper las gargantas carboneras, cuando la bajó, detuvo un instante el tiempo, miró el arco y ahí le pegó, con una precisión extraordinaria, con una jerarquía bárbara, con categoría que no se compra en la farmacia, y la puso contra el vertical izquierdo, y abre la cuenta Peñarol, a los 39.50, el pato, Carlos Sánchez, abre la cuenta, está ganando Peñarol. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y ahora sí, Peñarol pudo hacer lo más ancho posible el terreno de juego, y ahora sí volvió a aparecer Sebastián Rodríguez, en el área del chocolate, ahí, donde tiene que estar, cerca del área, otra vez era un pase preciso en profundidad, el anterior había sido para el pato en esta, iba a parar eso, la cabeza de Diana que sacaba esa posibilidad de una buena asistencia, y en el rebote, le quedaba al pato que desquisquilloso pasó a goleador, y ahora sí pudo abrir el cerrojo, ahora sí el hincha de Peñarol se llenó la garganta de gol, otra vez el pato Sánchez, lo gana Peñarol 1-0. Bien, están protestando todos los jugadores de Peñarol, todos los jugadores de Fénix, también los de Peñarol, que no dejan que se les arrime de armas que marcó el penal por VAR, un penal por mano de Gabrieli, que terminó señalándole, va a pegar Sebastián Rodríguez, en definitiva, va a rematar el cabecita Sebastián Rodríguez, el penal para Peñarol, que va a tener la chance de cerrar el partido definitivamente, en la noche de viernes, va a rematar Sebastián Rodríguez de pie a la derecha, se mueve Merín en el arco, le va a pegar Sebastián Rodríguez al penal que toma corta carrera, que va a buscar encontrar el segundo estruendo de la noche, le va a pegar el cabecita, va a llegar Sebastián Rodríguez, se preparan las gargantas, le va a pegar el cabecita Rodríguez, momento dramático de la noche, va el cabeza, se preparan las gargantas, va el cabecita, se preparan las gargantas, ¡Gol! 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 El de Peñarol, Sebastián Rodríguez, Sebastián Rodríguez, remató abajo contra el vertical zurdo, volcó a la derecha el arquero, y el cabeza Rodríguez, lo remató notablemente, esperó que se volcara, y la tocó suave, la soltó como una lágrima contra el vertical izquierdo, y Peñarol, cierra la noche del viernes, sigue en la cima, y empieza a darle un sorbo a la copa, el cabeza, Sebastián Rodríguez de penal. ¡Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo! Muy bien ejecutado por parte de Sebastián Rodríguez, una jugada en la que realmente, me había parecido claro, es más, tengo que decirlo, yo pensaba más en un agarrón que en una mano, pero finalmente el VAR, termina viendo muy bien la mano de Ángelo Gabrieles de armas, no entendí cómo para el juego en el medio, pero igualmente así lo hizo bien, fue al VAR, lo vio, lo terminó cobrando, pensé que lo ejecutaba Arezzo para dejar la sequía de lado, pero es real de que Sebastián Rodríguez también, el hombre fútbol que tiene Peñarol, merece su gol, el 8 y una clara definición, le cierra la cortina al partido Peñarol, apenas arrancando el segundo tiempo, Can Almancha 2 a 0.